¿Quién es el pecado? 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 de la vida de la nación y de la vida y sin tan pecado busca ahí en la prima piedra aunque piso de haber sbagliado tú seré un chico nunca me he amado y ahora es el sol vivo a los tres no lo paso que va a dar un chico otra dito una donna que amaba y tengo que ir que va a dar un chico 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 Sky, la prima piedra, son estado un trevulo vero No hay un punto que te amo por todo Y ahora, ya volveré Capito de haber sbagliado Y ahora, ya volveré Y ahora, ya volveré Y ahora, ya volveré